Realmente que después llegaron otros compañeros como Cañete, bueno, toda la generación esa que ganamos la Copa y la Supercopa y que perdimos la final de la Champions, esa generación la vivimos muy intensamente, éramos muy unidos por el hecho de que todos sabíamos el motivo por el cual luchábamos y por el cual estábamos tan unidos. ¡Gracias!